Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Bueno, yo aquí estoy, yo sola, para grabarme y que quería, bueno, hacer días que recibí la caja de Japón, de comida japonesa supongo, ¿no? Me la dijo mi sobrino Bresur y bueno, no sé qué hacer con ella exactamente, pero mirad, no lo he abierto, eh, me voy a poner en la casa, no lo he abierto, he aguantado ahí una cosa. Vamos a abrirla aquí en directo, en directo en vivo, a la vez que yo lo abro, a ver, yo ya he visto vídeos de ellos de cuando prueban las comida japonesa y no sé, supongo que algunas cosas están buenas y otras pues tendrán sus sabores particulares, espero, espero que no, madre mía, pues aquí mucho, eh. Muchas gracias por haber elegido Kandy-Shan. Anda, mira, 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 jajaja, ahí está. Bueno, ¿esto qué es? Ay, Dios mío, que como yo estoy sola y aquí lo pone entre inglés y japonés, pues no sé qué es esto, no sé exactamente qué es esto. No, no sé, Dios mío, estoy sola. Bueno, vamos a caer, alá, pero aquí hay muchas cosas. No, 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 no. Esto, no sé, parece de limón. ¿Vale? Ahora lo vamos a ir probando. Galiotas, porque son poli. Caramelos de maíz o algo así. ¿Qué me pinta, no? Es muy mola. A ver. Ay, qué cositas más mola. ¿Esto? ¿Esto qué es? Oye, de verdad, en serio. Ah, ven aquí, ven. Esto es una bola que hay algo dentro. Pero, un momento, a mí abrir esto me da una braguita que se come, ¿o qué es esto? Por favor, en serio, ¿qué es esto? No, no, de algún muñeco. Ay, ¿pero qué es esto? ¿Hola? No, de verdad, a ver, es que estoy flipando porque, vamos a ver. A mí me habían dicho que iba a comer, eso, probar comida japonesa y tal, ¿no? Y ahora me encuentro aquí una braguita, no sé, madre mía. Bueno, es dentro de la bola, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Ahora, lo enseño un poco más todo. Esto, ay, madre mía. Esto parece, bueno. Oye, yo, es que detrás, estando en un japonés, no entiendo nada. No entiendo nada. De verdad, que es que lo he aprendido todo. Es que me puedo, no sé, muchas cosas, ¿no? ¡Hala! Chitos, bueno, esto lo entiendo, ¿eh? Chitos japoneses. Esto es aloe vera, conozco la imagen, pero no sé, no sé qué significa. ¿Eh? Colágeno. Sinceramente, me pierdo, ¿eh? ¿Pero esto qué es? ¡Es que está lleno! ¡Es que está lleno! ¡Dios mío! Esto, bueno, entonces está claro que no lo voy a probar toda la vez, ¿eh? ¡Uy, chile y tomato! ¡Uy, uy, uy, uy! Cosas de esas de chile, a mí. ¡Mmm! Chile y tomato. ¡Ay, madre mía! Yo voy a probar algo, ¿eh? Pero todo no. Y poco a poco sí que la haremos dos veces, ¿eh? Porque esto es mucho. Más cosas. ¡Ay, madre! Una osita por aquí. Yo creo que serán chuches. Digo yo. Más chuches, ¿no? ¿Esto puede ser chicles? Es que no lo sé. Es que no lo sé. Es que esto... ¡Ay, ay! Como un chocolate. ¡Mmm! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero que me han enviado aquí de todo, ¿ves? ¡Qué guay! Tiene la pinta. Más, más. ¡Galititas! Hay mucho dulce, ¿eh? Más, más. Esto es salado. Está claro porque se ve... ¡Salitos! ¿No? ¿Ven? ¿Qué más? ¿Verdad? Este no hay idea. No hay idea. No hay idea. No hay idea. No sé qué es. ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Galititas en tu oleo! Pero así con no sé qué verde. ¡Ay! Esto le gusta a la mujer a mi hija. Que le encanta todo lo que sale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pikachu! Me tocó el Pikachu. Pero es un... ¡Madre de Dios! Parece como una comida salada. Una legumbre. Bueno, no sé lo que es, ¿eh? Probaremos en otra. ¡Ah! Es que tampoco sé qué es. Algún tipo de caramelo. Otra bola. Oye, de verdad. La que me tiene a mí, de verdad, sorprendida es esta plaquita. No será para mí, porque... Sí. A medida no la han aceptado para nada, ¿eh? Os lo digo, en serio, ¿eh? Esta otra bola... A ver... Esto me recuerda a los huevos. ¿Qué interno? Que lo compraba yo mucho a mi hija ya. Ya mi hijo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Aquí hay un muñeco. ¡Ay, qué gracioso! Es un muñequito. Es un muñequito. Es un llavero. ¡Ay, madre mía! ¡Qué cosa más mola! Me gusta. Lo voy a poner enseguida, ¿eh? A ver, chicos. A ver, a ver. Un llavero de un bocarnelito. No sé qué es esto. ¡Oh! Esto lo voy a poner enseguida, ¿eh? No conoces las cosas, ¿eh? ¿Te quedas? A ver... ¡Ay, qué gracioso! Es como... ¡Dios mío! Aquí un gatito. Un gatito en un emparedado. Ahora lo ocultaré en la cámara. ¡Ah! Como lo veis. Mirad que era un llavero. Y ya se va acabando. ¡Mmm! Hay mucho, ¿eh? No sé, chiclés o... Es bonito. Y... ¡Copeta! Pero yo... Yo tanto lo voy a... No puedo probar ahora, ¿eh? Mmm... Le dejaré que mi hija que me ayude, ¿eh? Los objetos los dejo a mi hija. Seguro que esto le encanta. Hay algo para mi hijo también, que los pruebe. Voy a probar... Mira, me atrevo con esto. Voy a probar esto. A ver si son galleritas de limón. A ver, ¿eh? Esto lo digo. ¡Ay! Espera. Voy a bajar la cámara aquí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis, chicos? ¿Ven? El gato por ahí que quiere entrar. ¡No! ¡Esto no es para ti! ¡Esto no es para ti! ¡Ay, madre mía! ¿Así se ve? Ah, más o menos se ve. Sí. Bueno, no se ve todo. No se ven todos. ¡Cállate, Clou! ¡Cállate! ¡No! Uy, tendría que dejarlo entrar en todo. Seguro. Voy a dejarlo entrar. Si no nos va a dejar. Vale. Si vas. Conmigo a probar las chuches. A ver, las puro gafas. Por aquí arriba. Seguro. Pues... A ver. Lo que he dicho. ¿Eh? ¡Ah! Mirad, van individuales. Sí. Son galletitas. Me costó las gafas porque... Ah, sí, sí. Esto me va a gustar seguro. Esto seguro que me gusta. Jejeje. A ver. Mmm. Mmm. ¡Mmm! 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 Mejor no se vieda. Mejor no se vieda. ¡Mmm! ¡Mmm! Que más probar. Ay. Yo es que... A ver. Este desde luego este me... Me tiene un poquito mosqueada. El pigacho. Porque parece... Es que parece. Al que yo creo. Ah! Exactamente. Mirad. Vale. Pues este lo cocinaré. Vale. Señor Claw. Ya he llegado. Vale. Se ve que esto va al microondas. ¿Ves? Es un plato de... No sé, de legumbre o... ¡Ey, ey! ¿Qué se mete? Se mete el gato. ¡Oye! ¡Oye! Oye, espérate. Mira el gato. Ya se ha metido la caja. Má también está aquí. ¿Cómo no? Tienen que estar conmigo. ¿Eh, Macio? Hola. Vale, Klo. Déjame, hombre. Quiero probar alguna cosita. Está muy buena, de verdad. Os lo digo en serio, ¿eh? ¡Mmm! Me ha encantado. Muy buena. Me gusta. Ya probaré aquí. Lo leeré. Son... Ah, claro, que es comida. Llevarte a casa la mejor selección de sabores de Japón. Snacks, dulces, comida japonesa variada, figuras de edición limitada. ¡Ah! Las figuritas estas. Bueno, la braguita no lo sé, pero... Esto es de edición limitada. Y eso también es una figura, por lo que deduzco. Las voy a sacar. Ay, que no me estáis viendo, perdón, ¿eh? Perdón. Es que como me estoy grabando de aquí yo sola, ¿cómo puedo? Pero no me estáis viendo. Ah, mirad, son figuritas. Oye, pues me lo voy a guardar. Qué gracia, pero que son dos figuritas. Bueno, tengo dos. De edición limitada. Estas dos. ¿Eh? Qué gracia. Me hace mucha ilusión que me regalen cositas. Y de otros países para probar yo los sabores, ¿verdad? Oye, qué sé. No sé qué probar ahora mismo. Me ha llamado... Me ha llamado mucho la atención. Bueno, este ya lo deduzco que lo tengo que cocinar, ¿vale? Así que lo cocinaré, si queréis, decídmelo. Y lo cocinaré y lo probamos. Si deduzco cómo se hace. Así por la foto, porque... Porque no lo sé. No sé si es un minuto en el microondas. Parece que pone. Pero que esto es saladito. Bueno, es líquido, ¿eh? Una comida. O sea, una comida me refiero de una cena. Esto me recuerda... A ver. ¿Qué más puedo probar? Esto también tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Voy a probarlo. Luego mi hija le va a... Oye, déjame. Y digo, no, no, sí. Te voy a dejar. Espera, te voy a sentar. Estoy aquí haciendo la pava. Por un rato ahí. Así. Ay, qué bien. Ya estamos todos en casa. Espero que no tenga que probarlo ahora todo, ¿verdad? Porque es un mejor que voy a hacer. A ver. Pone... Oye, eso es muy rico. ¿Dónde vas, Chloe? ¿Hola? Chloe. ¿Qué está todo ahí? Venga, fuera. Él va a venir aquí a ver... A ver qué... Chloe, estás en todo plano. Lo piso, chico. ¿Vale? Baja, porfa. Mmm. Está muy rico. De momento he probado las arequitas y esto. Muy rico. Y... Ay, Dios mío, que traigo más. Este me da un poquito de... Este es para María. Este también se lo dejo María o cuatro días porque este me suena a mí que va a estar picante. Y yo picante... Últimamente no puedo. No es que no quiera, es que no puedo. Pues mirad, chicos, para probar algo también de salado... Me ha llamado mucho la atención esto del aloe, pero es que no sé qué es. Colágeno aloe. Puede ser que vendan... Esto me interesa, como mujer mayor que soy. Puede ser que vendan como en gominolas algo que sea bueno. Uy, si son como gominolas. ¡Ah, qué gracia! ¿Vale? Es colágeno... Y aloe vera. ¿Otra vez en el medio? Mmm. A ver. ¡Qué chaste! ¡Ah! ¡Horra! ¡Está bueno! Pero está un poquito... ¡Mmm! Está muy rico, pero está un poquito... ¡Ah! ¿Me entendéis, no? Es ese saborcito que a mí me gusta. Es ese saborcito que da así ácido. ¡Oh, pues esto comeré! Pues como deduzco que es muy bueno para la salud. Coma genuco. Para repudirmecer. Me lo comeré. Y bueno... Y bueno... La verdad es que... Iré probando. Yo tampoco. No quiero hacerlo ni este desorbidio. ¡Uy, qué bueno que están! De verdad. Mira, hasta ahora lo que he probado me ha gustado, ¿eh? Y si queréis que probemos María y yo, así que mejor las dos, ¿no? A lo mejor en mi canal de ella. El resto, para que ella lo pruebe, pues nos lo decís por aquí. Dejad vuestro like, vuestro comentario. ¿Queréis que hagamos el resto de cosas por un vídeo más de María? María Mantequillera. O lo que queráis, ¿vale? Nada más, chicas. Chicas y chicos. ¡Mmm! Esto está bueno, me gusta. Me gusta lo que he probado. No quiero probarlo todo a la vez, de verdad, porque luego uno se queja de la panchita. Y nada, que espero que no os que sea un gran vídeo, pero lo tenía que hacer probando comida japonesa y urteses en aquí y todo. Y lo he abierto a la vez para vosotros, porque ahí lo tenía y digo, no, lo voy a abrir cuando vaya a hacerlo, así de sorpresa, ¿vale? La primera vez que lo pruebo, que aunque mi sobrino y mi hijo lo ha hecho, yo no lo había probado, solamente he visto los vídeos. Que muchísimas gracias siempre por ver mis vídeos. Seis buenas y buenos, os quiero mucho. Un abrazo de mamá osa. Hasta pronto. Hasta pronto.